¡Ajú! ¡Ajú! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Quién es el único sobrio? ¡Eh! ¡No! ¡El de rojo! ¡El de rojo está sobrio! ¡Señor de la chamarra! ¡El de rojo! ¡El de rojo! ¡El de rojo! ¡El de rojo! ¡El de rojo no! ¡No! ¡Ahí a ver, estoy pasando mi bocho! ¡Ahí está! ¿Quién se fue? ¿Nóquel? ¡No!